No aceptes que nos llamas, debes ser que no hay falle Mi coro mayday, tu amor mayday Que yo quiero verte y tu no quiero verte ¿Qué onda la gente? Yo creo que como están como verán Seguimos acá indagando un poco en los artistas de Argentina Hoy estamos con Nisa, así que amigo, presentate Y vamos a hablar del álbum que vamos a escuchar hoy Primero que nada, gracias por traerme acá a tu lugar Yo hago un poco de música urbana, todo trap Antes hacía música sad, pero bueno, ahora estamos cambiando el rumbo Y encontramos otro camino Bien, perfecto ¿Y el cambio ese surgió de algo en especial o...? Y es como que cuando hacía música triste Estaba muy envuelto en ese mundo de hacer música triste Y también es como que me afectaba a mí El hecho de hacer, tipo cuando vos escuchás algo que es sad Cuando estás triste, viste, te ponés más triste Dije, no, ya quiero salir de ese pozo Hice un click en mi cabeza y dije, quiero hacer algo Que la gente se sienta identificada Y agarré, tipo, el lado motivacional, por así decirlo Bien, perfecto De última, si es algo triste, capaz que el beat es más alegre Claro, claro Y termina siendo como otra emoción Perfecto Bueno, amigo, como se llama el EP, álbum mixtape que vamos a escuchar hoy Siempre me confundo y explícame por qué para vos es un EP o es un álbum Viste, yo siempre me confundo un poco con eso Y para mí el EP consiste de cuatro canciones Bien Que generan un concepto por ahí Y el mixtape capaz que son un rejunte de temas Bien, ¿verdad? Que tenés por ahí que no tiene como en sí un concepto Exactamente, canciones que te quedaron Sí, sí, fue como, bueno hice estas canciones Y el álbum ya es más de once canciones Todo con un concepto medio ahí pensado Bien, perfecto Y las canciones que vamos a escuchar hoy Digamos, si tengo que decir como el lapso de tiempo De la primera canción a la última ¿Cuántos meses o cuántos años o cómo es el dato más o menos? Tardamos para hacerlo cinco meses Quizás hay un tema que es del año pasado por así decirlo Pero tardaba en sí, cuando nos pusimos con hacer el proyecto Fue, bueno, en diciembre sacamos el mixtape cinco meses más o menos Bien ¿Alguna canción quedó ahí como que iba a entrar y no entró? Sí, sí, sí ¿Más o menos cuántas? Suponés que tenía que tener un número de las que quedaron con las que no quedaron? Fueron tres ¿Y estás pensando ya en lo próximo? ¿Cómo seguir el mismo mood? Sí, sí Obviate, el 2024 ya tenemos todo pensado de cómo va a ser Ya tengo ahí como cinco temas que hice ya para ir sacando Pero no creo que saque álbum Solo que se presente ahí la oportunidad Entonces, bueno, podríamos decir que a nivel ya algo más completo, algo más conceptual Era como la presentación de este nuevo Niza del que estábamos hablando por así decirlo Más allá de que en el año sacaste canciones también y algunos focus track con videoclips Como que el EP termina de consolidar todo eso Sí, encima tipo el mixtape se llama de Morón pa'l mundo Y es como decir, estoy saliendo de acá de mi barrio para que lo escuche toda la gente Pasó que tengo un tema que se llama Impala Y se hizo bastante viral en su momento y ahí en ese tema fue que hice la primera vez la pauta de Morón pa'l mundo Y ahí es como que también hizo el click todo y dije, bueno, listo Sí, como que a veces el concepto nace de la oportunidad o también de que la gente lo escuchó y dijiste, sí, ya fue, puede ser la pauta Claro, o sea, encima me pasó que Impala lo saqué y entró en tendencia en España y dije, listo, acá es el camino que tengo que tomar Es el camino, por algo pasó, ven por ahí Tomate un té, era mío y arrancamos nomás La gente ahí le digo que van a tener la línea de tiempo para adelantar o lo que sea, vean toda la reacción Pero bueno, si alguno anda apurado y quiere que no sea un tema, también la vamos a hacer, aguante ahí y se lo dejamos Vamos una pared, era mío, ready nomás, arrancamos Ok, era mío Soy veneno pa' mis enemis, este regalo es un souvenir, parece Gil que no lo vio venir, querían algo bueno se los di Subo mi precio cuando subo el key, ya sudo tanto que parezco Creed, me tiran tontos sin saber de mí, y eso que ni siquiera en mi puta vida los vi Me siento imparable, vuelo por los aires, soy incomparable, parezco John Wick, si acá todo vale, mejor que no pare ni un segundito Que me toca a mí Que vine por eso que me merecía Ese es el motivo por qué no me fui Y no hablo de un puesto, hablo de la poesía Que no valoraron cuando me caí Estuve en la mierda y en un mal estado En mi sentimiento hice un golpe de estado Corrí la malicia todo con costado Levante la frente, ilumine el plado Contra la marea parecía un faro En medio del tifón en contra Amigo, la pota no había visto nada ¿Qué onda los visualizers, bludo? Son así, muy flasheros Lo hace la IA Con la IA haces una toma todo del lugar Pero digamos sin moverte, la IA es quedarte quieto Es un maniquí challenge Es ahí, tienes que quedar ahí Bien amigo, bien, bien, me encantó Ya no toco acá, desde la letra Comparaciones, metáforas, referencias Sí, sí, como dejando al lado el oscuro Y contando un poco para qué camino voy Bien, van con muchísimo eso Te iba a preguntar, estábamos en tu pieza, ¿no? Estábamos en tu set up? Sí, sí, sí Bien, era montado, ¿te imaginás? No, no, no Bien, banco, banco, yo creo que eso le genera Como una red cercanía también a la audiencia Y como que te vayan en el lugar donde vos Escribís, viciás, estás en la compu Es mi spot Bien, y el tema de la intro ¿Este tema lo pensaste como para intro? ¿O terminó quedando así? No, no, lo pensé Fue, me falta, tengo los temas Me falta una intro buena Bien Y dije, pum, tengo que hacer una buena intro Bien, algo manija de un minutito ahí Sí Qué reyente Bien Está buena la voz de fondo Como más Como más Como protesta Sí, 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 muy agresivo Bien Y acá conecta El otro beat Con alto voltaje, claro Bien Oh, trompetita Ah, ok Ah, ok Dios mío No, sí Mi mano de lo que yo traje Ahora me llaman hasta los de traje Si esto no pega lo pego los viajes Y después la baby las llevo de viaje La marca en mi cara no mancha mi imagen Es lo que recuerdo hacer que no le baje Mi escudo son barras con alto blindaje Mi lengua picana con alto voltaje Estoy al borde de despegar Si mis alas no la van a cortar Sé que le duele, lo van a negar Es porque la envidia le puede más Mi fe me dice no te metas Que esa gente no vale pa' nada Pongo mi foco en mi no más El sueño vivo de Nicolás Mañoso en el rubro ya soy como Will Me mantengo joven encima lo vi Los mando a otro plano quedan como Will Ya no son ateos por creer en mí Esto de ser bueno me dio enemis Y eso que no jodo con quien nunca vi Vuela conmigo déjame partir Lo dijo el mejor rapero de mi estilo Yo nunca dejé que lo malo me influya Ve a mi viejo correr de la patrulla Recibiendo cosas muy malas de chicos Como pa' que digan que saben de lucha Los que me conocen son los que me escuchan Los que estuvieron siempre van a estar Porque por más que gente haya mucha La letra nunca se puede comprar Oh amigo Este no me acuerdo Este salió antes Si este salió antes Salió antes Entonces algo había visto Y me acuerdo un detalle acá Que me dijo la gente de producción Del video del FNKOK De la gota de grasa que había puesto Videazo No 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 la partió Me gusta que sea como primer tema Con la energía y las trompetitas Si si es que encaja justo para lo siguiente Con el video también ahí corte como rústico En el taller así como muy Si lo hicimos igual Salió como fuimos a ver a una concesionaria Si Ahí de un amigo Y tipo tenía como un sector Donde arreglaban los autos Y dijimos bueno Esto lo podemos usar Y le mandamos Bien Entonces como que Salió como idea medio freestyle O sea Si si no teníamos idea De que íbamos a hacer Pero quedó Quedó con la energía Quedó con la energía Aparte del alto voltaje Y todo Tú mirabas Dentro de la pista me siento Schumacher Muchos dudaron de lo que eso traje Ahora me llaman hasta los de traje Si esto no pega lo pego en los viajes Y después la baby la llevo de viaje La marca en mi cara no mancha mi imagen Es lo que recuerda hacer que no le baje Mi escudo son barras con alto blindaje Mi lengua picana con alto voltaje Estoy al borde de despegar Mi sala no la van a cortar Sé que les duele Lo van a negar Es porque la envidia les puede más Mi fe me dice No te metas Que esa gente no vale pa' nada Pongo mi foco en mí no más El sueño vivo de Nicolás Es otro rango donde está mi liga Por eso yo dudo de que lo imiten Del 100% solo di mi 10 Y ya me pasé de sus límites Imagínate si me gano el mango Buscando mi fajo cuando llegue en 10 Lo voy a guardar en una Montclair Voy a saber que hice las cosas bien Voy a estar más elevado por los dígitos Mi evolución va a ser como de dígimos Van a verme elevado tan altísimo Y van a saber que logré lo que dijimos Cuando dijeron que estaba loquísimo Por apostar a todo esto que hicimos Pasamos de sueño lúcido A transformarlo en lo físico Dentro de la pista me siento Schumacher Muchos dudaron de lo que yo traje Ahora me llaman hasta los de traje Si esto no pega lo pego en los viajes Después la baby la llevo de viaje La marca en mi cara no mancha mi imagen Lo que recuerda es ser que no le baje Escudos son barras con alto blindaje Mi lengua picana con alto voltaje Estoy al borde de despegar Y mis alas no la van a cortar Sé que les duele lo van a negar Porque la envidia les puede más Lo buscás mucho por ese lado Pero me refiero a que por ejemplo Porque no sé como es tu relación con el freestyle Vos rapeabas antes competencia freestyle y demás Si arranqué haciendo freestyle Después hacía canciones de rap freestyle Y fui a un par de batallas Incluso fui al quinto pero no participé Fui al quinto Absorber el ambiente ahí Estaba en el quinto pero siempre fui público Y nunca me animaba a participar Claro Y como que en las batallas de ahí Que se hacían en Morón Si Si he participado pero es como Incluso una vez en Ramos La otra vez le contaba a Sony Que él me ganó una batalla Era un 2 vs 2 Se cruzaron Y él cada mente no se acuerda Pero yo sí porque era Sony en ese momento Claro Y una locura Qué bien amigo Bien bien Porque lo noto así como a la hora de la escritura La estructura que siempre algo queda del freestyle Sí Sí No sé siento que la escena en Argentina En sí también es muy freestyle En muchas de las cosas que haces Está buenísimo Hoy en día me cuesta Quizás antes hacía más canciones de freestyle Pero hoy en día capaz que Que me siento a escuchar el beat Y voy poniendo ahí Frase por frase Pero antes la freestyle iba mucho Bien Pero me gusta así no Como la estructura así de La mayoría de la estructura Como a a a a Esto de mantener la rima Y ir a desenvolver un drive Y volver a la anterior Sí 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 Jugar un poco ahí con Meseba Te iba a preguntar Fontana productor acá de la canción Sí Fontana En el álbum cuántos productores O si esto es lo mismo En el álbum está Federico Iván Fontana Saigo Que hace los Ah de las dud Sí Saigo Sí Tadu Vásquez Ay Tommy Sigamos nomás Vamos a la siguiente Ah esto nos lleva Nos lleva todo un viaje Gente esto nos lleva de una Mirá Listo Ok Yo Wow Estación de tren de color Sí Ah ahí está Es de la que hacemos juntos No pasaba ningún tren Salí del pozo mandé pa'l carajo Toda la mierda que me tuvo abajo Quiero la cima por eso trabajo Pala y pico no descansa Ando más fino me siento más guapo El argentino la saco del campo Sigo teniendo de ambición el Lambo Voy a llenar la cuenta del banco Voy a brindar con lo mío del Branca Siendo sincero la chupa el martini Estamos chulines estamos bien tranca Con la morocha ya me gané skinny No es la receta es quien te lo canta Por eso estoy fresco parezco un Daikiri Desde morón directo pa' la Atlanta No hace falta decirlo que ahora estamos Finito y rápido En la pista como Hamilton Vida heavy quiero un galardón No son fáciles estos hábitos Límites en mis pies Eso está bien claro que no Si salí buscándomelo Yo no freno cada vez Los veo demasiado perdidos Buscando recetas para este sonido Saco un palo no puede negarlo Por eso hay mucho rapero dolido En mi género existe el horario Por eso rapeo hasta tanto dormido Este tema lo escribí soñando Y ahora tengo el valor de un zafiro Sali del pozo mandé pa'l carajo Toda la mierda que me tuvo abajo Quiero la cima por eso trabajo Pala y pico no descansa Ando más fino me siento más guapo El argentino la saco del campo Sigo teniendo de ambición el Lambo Voy a llenar la cuenta del banco Solo me tire Estando abajo no hubo quien ayude Esto es talento se llama virtud ¿Sabes que me gusta amigo? Una banda La interpretación Como el hecho de que Como que está enojada la voz Pero de agarrar bien las R Siento como que eso le da No sé Una buena interpretación Porque podría ser Sí, eso me ayudó mucho El Fede, el Brodu Que una vez me dijo Amigo Tenés que tratar de que Lo que estás diciendo Te lo creas Para que se transmita Y en eso me ayudó Un montón Y aprendí una banda No, no Está piola Está piola Porque viste Cada vez se pasa Que escuchás una canción Que capaz está buenísima Pero a nivel de interpretación Capaz que algo triste Y no está tan triste Interpretado O en este caso Tan furioso Así o tanto De lo que decimos De música Para salir a comerse el mundo Literal Creo que está piola Y también me gustó Eso que te está haciendo En redes sociales De mi fin de año O mi día Empezó a sonar así Y esas cosas Está buenísima Estoy spameando a pleno Está buenísimo Es re buena la idea Y hay que aprovecharlo A full las redes sociales En cuanto a estilo De trap Ahora vamos a ir También cambiando O nos vamos a mantener Como en este mood Eh... Hay... Sí, vamos a cambiar un poco Vamos a cambiar un poco Bien O sea Ahora va a entrar Uno que es medio Cano Ok, ok No, un drill Después uno medio mexicano Decía porque acá Como que se habían traspasado Las trompetitas anteriores Como que seguimos Evolucionando a poco Ahí con el sonido Sí, igual Es como que lo hicimos En la intro Y alto voltaje Eso de transicionar Pero como No llegamos con el tiempo Para hacerlo en todos los temas Claro, claro No, igual, pero igual Va bien el transcurso Pues arrancaste tu pieza Ahora estamos en la En la estación Estación Y bueno Ya veremos A dónde seguimos A ver a dónde llegamos Que pasen los tres, loco Por favor ¿Quieres hacerlo? No lo dudes Le dije al espejo Yo soy multitudes De gente que escucha Todo lo que sude De gente que suda Si el misa la sube Soy motivación No hay similitudes Misa Demora un palmar Un rey Ok Ok, primer feed Feed Rama Para el Ramita Se cae en la plaza Como tirando el beat Y el ahí vení Que me apunte la luz Así puedo elevar El nivel de mi voz Hace tiempo que la vara Estamos subiendo En cada renglón Estamos shine Pisamos fuerte Pisamos frío, man Muchos juzgaban a lo que apuntaba Pero ahora me buscan Por lo que yo soy Vemos lo mío robando mirada Y la baby está lista Para la explosión Antes de esto No teníamos nada Pero soñábamos Contáñelo todo Y lo cumplimos Mirarnos en alta Ya estamos llegando Donde se apuntó Salí de la nada Buscándolo todo Pero ahora son todos Buscando lo mismo Puse la cara Implante mi apodo Corrí a la hiena Le puse heroín Cortaron mis alas Me dejaron solo Me levanté fuerte Y salí de ese limbo Hoy ya no hago coro Con toda esa gente Que me criticaba Cuando era un niño Entro con goles Como vencen, ma Mis ganas nunca se vencen, ma Mis rivales no me vencerán Si tengo mi equipo Estoy respaldado Si no hay jugada Mejor piensenla Repinto su cara Sin decirle nada Me siento Picasso Con su pincelada Con un rap a mi lado Muchos jugaban A lo que apuntaba Pero ahora me buscan Por lo que yo soy Tengo a lo mío Ropando mirada La baby está lista Para la explosión Antes de eso No teníamos nada Pero soñábamos Contenemos todo Y no cumplimos Mirarnos en nada Acá está No, el Rama es un capo El Rama es un capo Creo que al Rama Lo conocí También en 2020 Por ahí En la misma época Que te habré conocido a vos Que te tuve ahí Siempre lo vi Es que yo también Lo escuché En cuarentena Yo me acuerdo de un video Que estaba con una campera azul Con el pelo cortito El de Honey puede ser No, más viejo Más viejo Más viejo Ah, ok Yo lo conocí en Honey Un video como de 2020 Ay, no sé cómo se llamaba Después lo vamos a estar poniendo por acá Para acordar de un momento Temón, temón también Ah, pero me gusta mucho Como usa los agudos Sí, tiene un... Es increíble No, no, es capo Aparte, instrumentista también Y todo Sí, muy artista Ya lo vamos a traer al Rama Que no sabe El boludo también Que nos tiene que contar De las cosas que viene sacando ¿Dónde estamos acá ahora? ¿Esta cancha ¿Se sabe dónde es? Esta está en Flores Está en Flores Bien Me gusta la banda de la esencia Bueno, hoy justo hablamos del freestyle también Pero esto de que Como tirando el vid O en la cancha con Juan Y todo Sí, lo hicimos ahí en la cancha Esa cancha ya tenemos Ya tengo como unos cuantos videos hechos En este Real, hay que exprimirla Olidate Y este, bueno Lo hacemos ahí Ya está Olidate Es como simbólica Bien Y te iba a decir De curiosidad más ¿Cuánto se tarda en grabar un visualizer de estos? Porque son un par de tomas con la guía y... Veinte minutos Veinte minutos, ponete No, está muy bueno, boludo O sea, no lo había visto en otro lado Por lo menos acá lo que es en Argentina Así que viene ahí, boludo No, ven ahí Gracias, boludo La idea la trajo Alancito de... De no sé... Anda, no importa, no importa Acá se exportan las ideas No hay que buscar la raíz, gente No queman las ideas Claro Ya estamos llegando No cup, my love Con permiso Si me miran no te miro Yo te digo let's go Pasada a la 4M No quiero que esté lloviendo Dame tiempo con abrigo Dame esa caliando Wannabies que miran raro Pero no me están jodiendo Porque eso hay con mi vendo Muchos moonlight Besos para MJ en la tumba Ellos quieren queso Pero nunca, yeah Solo tienen parros de segunda Por mi terreno No sabemos lo que es el fracaso Desde hace tiempo que tengo A mi mesera sumando Ellos hablan Solo hablan Pero están mirando Atentamente la jugada Del dueño del balón Muchos juzgaban a lo que apuntaba Pero ahora me buscan por lo que yo soy Tengo lo mío ropando mirada La baby está lista para la explosión Antes de esto no teníamos nada Pero soñábamos con tenerlo todo Y no cumplimos mirarnos en alta Ya estamos llegando No cup, my love Que mon amigo te eh Si, está buenísimo Te mon amigo ¿Tenés pensado hacerle video más adelante a alguno? ¿O preferís dejarlo como visualizer? Me gustaría quizás alguno a dos Hacerle video Pero bueno Vamos a ver más adelante No, olvidate También tiene su especialidad Que queda ahí como visualizer Hay que ver Tu última de acá unos meses Viendo como le va yendo también y todo Claro Bien Sigamos nomás Yo ya me perdí No sé si vamos cuatro Cuatro, ¿no? Vamos cuatro Cuatro Yo estoy ya Ya me meto en esta y ya Me perdí Ok México Pro Tau Pro Tau Saludos pa'l Tau ahí Me centro en lo que me inspira Si no hay buena vibrada que te viras Hay muchos raperos buscando la cima Yo solo busco la mente tranquila Mi talento está en el punto de mira De ese hater que ahora me admira Tu se acabeceara a toda la vecindad Desde las rochas hasta la más fina Representando la escena argentina Para todas América Latina Este muchacho donde apunta tira Le generó al público adrenalina Como cuando Messi logo latina No soy de México Pero mi flow es picante Y mi gole de taco es un éxito Saco a la familia y para adelante Esto es puro mérito Lleno las cuentas y fue por mis cuentas Acá no hubo delito Me mantengo auténtico Yo no soy de México Pero mi flow es picante Y mi gole de taco es un éxito Saco a la familia y para adelante Esto es puro mérito Lleno las cuentas y fue por mis cuentas Acá no hubo delito Me mantengo auténtico No soy decadente Todo lo que logre va a ser pa' mi gente Sé quién estuvo aunque no esté presente Después de esto les dejo un presente Para que vean que soy el de siempre Mi pensamiento no es diferente Vi mi futuro sin ser un vidente Que iba a pegarla ya era evidente Fui coronado por mamá y su vientre Ahora se preguntan cómo lo hago Pero mi truco no lo sabe un mago Como un virus mi música propago Solo escucho ofertas y son de buen pago Un saludo para los que envidiaron También para los que la mala tiraron Yo sé que el karma juega de mi lado Por eso es que nunca me quedé callado Y puse a cabezar hasta la vecindad Desde la rocha hasta la mafina Este de momento creo que lo más me gustó ¿Vos estás? Sí Sí, no sé, me conecté una banda Es muy latino, ¿viste? Muy latino Me gustó lo del estribillo Que la segunda vuelta es muy similar Pero cambiando un poco Le cambio un... Las afinaciones ahí Como dándole más fuerza No sé, ojo con este Ojo con este gente Yo no podré decirlo Eso todavía no le hice TikTok Ahí Bueno, bueno Tengo que... Pero bueno que ahora tenés Ocho temas para explotarlos Sí, sí, estoy Tipo voy de a poco Ya le hice creo que a tres Sí Y estoy viendo cómo funciona Y voy a ir tirando Olvidaste A poco a ver qué onda Aparte último Si lo haces dentro de unos meses Y le va bien ahí La gente va igual Viste que a veces pasa que Se viraliza un TikTok De una canción de hace un montón Sí, sí, eso pasa mucho Bueno A mí el que me dejó de cara Fue el de... ¿Qué hora le ponga? Música Pa que baila ¿El de la de B? ¿Ese de cuándo de B? Ese tema de noviembre de 2021 Yo me dejó de cara O sea, se pegó un año después No sé Se re pegó Literal, literal Así que hay que darle nafta, boludo O sea, es que por ahí te lo pega Un video meme Un video meme Algo Y la gente lo empieza a usar Y sí Y sí, sí, sí Y hay que estar activo Con más material todo Es eso No, olvídate Así, bueno Gente de México Se lo mandamos a la gente de México No, oír este Representando la escena argentina Para todas américa latina Este muchacho donde apunta tira Le generó al público adrenalina Como cuando Messi logo latina No soy de México Pero mi flow es picante Y mi gole de taco Es un éxito Saco a la familia Y para adelante Esto es puro mérito Lleno la cuenta Y fue por mis cuentas Acá no hubo delito Me mantengo auténtico Yo no soy de México Pero mi flow es picante Y mi gole de taco Es un éxito Saco a la family para adelante Esto es puro mérito Lleno las cuentas y fue por mis cuentas Acá no hubo delito Me mantengo auténtico Ido, amigo, ido, ido, ido Buenos colitos eso Sí, estuvo bueno, estuvo bueno Bueno, este es con Crono Este es la produce de Saigo Y el feed con Crono Allá de España Crono Somber, no sé si lo conoces No, ¿vos me estás en serio? ¿En serio? El que hacía las batallas en su momento Crono, Sarko Peter G Sí, mirá, boludo ¿Tiene algo que ver Impala en esto? Porque si me dijiste que se había hecho violar en España Sí, él me conoció por Impala Ok, ok, como que conectamos la idea acá Ahí me tiró la buena Y quedó la mejor Y bueno Le dije para sacarlo y me dijo que sí No le dará una Obvio, a ver, a ver No me la esperaba esta Esto es cultura de YouTube A la gente Sí Cultura de YouTube Yo espero firmar esos cheques Pa' que la comida no falte Mi lápiz parece un jinete Cortando cabezas en forma de arte Están esperando algún trueque Que no llegara de mi parte Yo no le debo nada a nadie Porque lo que gané fue de la forma que yo quise Hasta mi sudor te lo dice Mi coronado entre lombrices Este lo está explotando ya Este sí Este ya lo escuché Este ya lo escuché El que dijo que esto no servía Le caí como un balde de agua fría Soy la constancia en forma de poesía Ya estoy al borde de ser un mesías Porque me decían que yo no podía Y ahora meto goles como lo hace Leo No soy de una liga Yo tengo mi liga Y estoy compitiendo con mi propio ego Tanto veneno que parezco venos Me siento calmado si me fumo un velo Yo sigo de pie por todas Esa gente que cuida del cielo Crono Vi que cojo y lo rompo Parezco straight to the copton No es mi modo rap Pero es mi modo roto Quería ser número uno Y me llamaba loco Y ahora que convierto en oro Todo lo que toco provoca el boroto Fuck the police Me apuntan los focos En number one en la lista Y a mesa pa' poco Fake Soy un colo como fate En mi liga más pecado que Drake You know what I'm saying Todo el que me escucha No olvida mi nombre baby Y ahora sueño con mi fame Prendido en el mel como flame En el estudio no tomo ni un break Aparta tus manos No toquen me chains Llego a las disqueras como llenas Peleando por mi carne Pero brode por menos de 5 kilos Que se olviden de probarme Si quieren hablar de mí Pueden hacerlo bien o mal Pero que hablen Si me caigo Voy a levantarme Lo juro por mi madre Y yo lo juro en Valde Ni de Sony ni Warner Ya me cansé Por eso esta noche Me llevo el trofeo Me miré el espejo Después de caer Y dije que yo puedo Volví para casar Al que dijo Que para esto no servía Le caí como un balde de agua fría Soy la constancia Forma de poesía Ya estoy al borde De ser un mesías Es Misa Estas voces de fondo Son mega medievales Son muy épicas Justamente la otra vez Hablaba con Dante Mi manager Que me decía Es muy God of War Te iba a decir God of War es mi juego favorito Entonces te iba a decir God of War Y si no estaba flasheando La así corta algún Opening de Dragon Ball Z Alguno de los más Si son muy Así Goku y nepele Si está muy bueno Eso todo El ensayo Muy bueno Muy bueno Bien ahí Es increíble Siento que es un En cuanto a Como a historial de tu música Es un buen item Un buen fit Bien ahí Me gusta Bien ahí No había visto nunca Bueno a ver No escucho algo de Crono De la época De allá que miraba mucho Sus videos Pero no me lo imaginaba De algo así Le metió Le tiró la disquera Todo Si Su Su gente Es como que Un reapoyo Todo Así que Viene ahí A toda la comunidad De Crono No viene ahí La verdad Flama amigo Me dejó de cara Este boludo Estamos acá Esto que abajo Un puente Si es abajo Un puente Yo ahí Generalmente Esto no lo tomo Muy bien Por el tema De la luz Y pasaban muchos autos Y es como que Difuminó todo Pero bueno Yo creo que dejó Pero no Me parece algo Como que estás Escapando Con un coso Meo corrupto Estoy con un pasamontañas Con un trofeo En la mano Pero no se llega A distinguir Y Estoy como Escapando Escapando Me estoy llevando el trofeo Está bien boludo Me sirvo Me sirvo Me sirvo Vamos Ah es el God of War Es el God of War Es el God of War Ok Bien De atracción Con Lauti A ver Con Lauta A ver Este iba a salir En su álbum Y al final Lo flotamos Y lo trajimos Para acá Tipo Lo sacamos Preferimos sacarlo acá Que era como más Para donde yo estaba tirando Y él Viste que está con otro estilo Si 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 Y por ahí No encajaba tanto Así que Lo sacamos acá Bien Perfecto Y este es claro Bueno Video con los pibes Lea atracción Bien Si Ahí estamos Bien Chico Ok Va para el lado De atraer La vida que uno quiere Y todo Y seguimos en el mood Bien Entonces Vámonos Así nos metemos Un rato con el sonido Amigos Está bueno este visualizer O sea Está bueno esto Casi la guía Porque parece que viene Desde el otro terreno Del vecino La cámara Ok Que loca la vida se puso Distinta Parece que viene la loto Hacemos que poco te parezca Mucho la ley Atracción es mi foco Los míos todos ambiciosos Perdón si a veces me equivoco Si, si Soy ambicioso Por eso Redoblo si estoy en el pozo Por eso En la cuenta Parece que gozo Ya, ya Las veces que estoy En modo sigiloso Parece que tengo El diablo a mi lado Porque el infierno Ya siento que lo rozo Bueno pago Bueno trato Tengo mi neurona Bajando más data Candidato de contrato Por eso Mi firma Ya no es barata Mi familia Se es humilde Por eso Te da un plato Si falta plata Pero de Gil No te tilde Porque ya sabemos Como son las ratas Son mis amigos Y son de confiar Cuando sube el humo Y se ve la señal Siento que despierto Glandura piñal Y tengo visión Como aquila imperial Libero lo mal De lo existencial Subo dopamina Con lo sustancial No miro pa'arriba Porque quiero más Y ya estoy a punto De hacerme espacial Desde que soy chico Quería ser artista No para Diciéndome loco Que el que loca La vida se puso Distinta Parece que gane Amigo Está ido este Está ido boludo Si este Pro de Quixmel El Tommy Ok No Está bueno Me re gusta como cae Como cae el beat y todo Vos sabés que Bueno De lauta no he escuchado Mucho en este estilo Tenía la canción con Toi La de Toi La de Toi Humo blanco Que es buenísima Me re gusta Me re gusta como lo Lo enganchó Boludo No es bueno El Tommy El lauta en este estilo Para mi Tiene un par de secretos guardados Literal Pero lo que volvamos a ver La gente No es que te encajona Pero si sacás mucho De cierto estilo Cierto tipo de letra Como que a veces flashan Que no podés hacer otra cosa Cuando en realidad Bueno a mi me pasó con los sad A vos también Me imagino Claro Sacaba algo que no era sad Y por eso seguía haciendo Como que Me estaban encerrando ahí Y dije No bueno No 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 Voy a hacer lo que realmente quiero yo Hoy hoy Si en algún momento Te pintas algo sad Pintará Olvídate Bien Se estaba apuntando Un show de Central Sea Pero no salió ahí en la toma O sea Estaba apuntando Como que queríamos eso Claro No no amigo Queda bueno Bien Bien Este 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 es del mio Este es del mio Ok Este en el show Este en el show El del otro día El del otro día El del otro día El del otro día Soy la caja de Pandora Porque guardo muchos males Hasta los demonios lloran Si salgo de mi cabales Me conocen unos pares Y con ellos nunca pares Pero a mi me da lo mismo Para mi son todos iguales Y uno al beat como grisete Y para escoger ni valete A ver te cortes Que me come el tonjinete Fijate si le meto Que conmigo no se meten Yo no busco su respeto Solo busco mi billete Tengo al hater dolido Escuchando mi buen sonido Buscando algún motivo Para juzgar mi progreso Esto es esfuerzo Y mi sudor fue el testigo En serio que te lo digo Aprendí de todos mis troquiezos Tengo las I for one Que di pa' despegar Mi familia detrás No falta nada Yo vine sin un plan Y ahora tengo algún fan Que está esperando otra barra pesada Ahora dicen párenlo Pero voy en un DeLorean A ciento no aguanta Voy junto para la gloria Ese es el flow amigo de la canción Ese está increíble Ese es el flow de la canción Ese me lo destacan todos No, 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 no En un DeLorean Es que cae boludo Cae así Incluso como que Cae mucho más relajada la voz Sí, sí, sí Como que está Full forrero Full forrero Así que la gente Entonces Te hizo el aguante Y Sí, le pedí que se quede ahí Hasta que me hacían la toma Una masa la gente Sí, sí No escapa Una masa Bien ahí Claro, entonces Este Fue el último visualizer En hacerse Sí También Bien No, fue el primero Ah, fue el primero Fue el primero Ok, entonces Le damos el show Y dos días antes Grabamos todos los otros Bien Grabamos todos los visualizers Después te voy a preguntar ahora En cuanto al orden de los tracks Si fue más o menos Por el tiempo Que los hiciste O lo armaste con los pies Y fuiste bien No, primero armé todos los temas Sí La intro, bueno Salió después Cuando ya tenía más o menos Todo lo que quería sacar Y después ahí Le fui dando como El orden Bien Pa' volverse bélico Tengo lo que necesito Pa' volverme rico Rico Yo te hablo de mi barra No te hablo de delito Mejor déjate lo explico Parezco de Puerto Rico Si de flow me sobran litros Soy leyenda Como Vico Sí, sí Esto sale easy Soy ácido de bici Me jodí las psiquis Tengo guardados Con la mente en positive Salí pa' la city Y rompí la veloz Soy la caja de Pandora Porque guardo muchos males Hasta los demonios lloran Si salgo de mi cabal Me conocen unos pared Y con eso nunca pared Pero a mí me da lo mismo Para mí son todos iguales Eh 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 Esa Te salgo de mi cabal Me conocen unos pared Y con eso nunca pared Pero a mí me da lo mismo Para mí son todos iguales Eh Esa otra Esa otra Amigo Amigo Este tema pide video Sí, ¿no? Yo creo que pide video Che, estaba frayándola Esto, amigo Esto lo hace la IA Parece que hubiese explotado Atrás del escenario De todas las versículas Te hace todo como Toma todo el escenario Como que lo destruye Lo destruye No, no Ido, amigo Ido Increíble Bueno, gente Estábamos escuchando Entonces De morón pa'l mundo El ventilador producción ¿Puedo apuntar un poco? Mirá el ventilador Está paseando por la Acá gente Ustedes no saben Fase un calor Sí, pero quedó exactamente Como estaba No, mirá como está A vos te está No, no sé por qué A mí no me está Bueno, amigo Nada, primero que nada Gracias por venir Espero que te hayas sentido cómodo Sí, la verdad es No, gracias a vos Por invitarme Tipo Es para mí un honor Estar acá Así que Nada, muchas gracias Y Nada, nada Espero ahí Que a la gente Le sebe Sí, obvio No, como te digo Logramos esto con la gente A mí me pasa mucho Que me va muy bien Cuando hay canciones virales Porque obviamente La gente busca las reacciones Pero también me gusta Traer cosas nuevas Y que el día de mañana A vos te va bien Que te va a ir bien Vamos a decretarlo La gente va a buscar A ver reacciones Entrevistas Lo que sea Y que te vean En el proceso En el que todavía Quizá no llegas A todo esto Que estás visualizando Sí, está Está épico Nada, amigo Tirate tu palabra A finales Despedite Ah, muchas gracias Acá a Alberti nuevamente Y gracias a la gente Que está mirando este video Y nada Espero que les haya gustado Y esto fue todo por hoy Esto fue todo, brothers Ahora la IA Va a deformar la habitación No, rompen todo No, pero gente Acuérdense En la descripción Van a estar de ahí Todas las datas Las redes de Niza Instagram Todo YouTube Spotify OnlyFans Ah, cafecito Cafecito Matecito El otro día me tenés que ver Un cosa que se llama Matecito Gente, ¿qué es eso? Basta, loco El tecito Basta, gente Basta Así que nada, amigos Nos vemos Cuídense Y toman terere Vaso de vidrio Porque el otro Se fue un baño Chao ¿Por qué, 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 qué? Ahora me estás buscando Si tú no me dices Hasta cuándo No, 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 no Me andes molestando Si al final No eras para tanto